¡No pasa daño la carne! ¡Un ponimiento de maciza! ¡Dame la chinta! ¡Medio kilo de edistel! ¡Aloa! 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 ¡No quiero pierdas! ¡No quiero pierdas! ¡No quiero pierdas! ¡No quiero pierdas! ¡Serio kilo de fierros! ¡Ay aló! ¡A la tierra! ¡Vamos a su patatricero! ¡Vamos a su patatricero! ¡Vamos a su patatricero! ¡Vamos a su patata! ¡Vamos a ver! ¡Quítalo por la vida! ¿No quieren cabezas? ¡Su zapatero, su zapata! ¡No, no, no! Un beso, mamá. Un beso, mamá. Un beso, mamá.